Danos el micrófono ya, Dani. Listo. Silenciados. Bueno, pues nada, si queréis, son menos 25. Creo que podemos ir empezando ya. Estamos ya unos cuantos. Bienvenidos a todos y a todas. Este es ya el segundo de una serie de tres webinarios en torno a la biodiversidad. En la Semana Estatal de la Biodiversidad Agrícola y dentro del marco del proyecto Cultiva Biodiversidad Consume Ecológica Agroecológica. Es un proyecto que llevamos en cooperación, en colaboración SEA y Yagosda Sí. Y que, bueno, el objetivo principal del proyecto es fomentar la importancia y el conocimiento de las variedades locales, transmitir un poco su importancia y también poner de relevancia la necesidad de reconectar producción y consumo para transitar hacia un modelo agroalimentario agroecológico. Para los que sois de fuera de la Comunidad Valenciana, por si no los conocéis, Yagosda Sí es una asociación que lleva ya 13 años en funcionamiento. Está formada por productores y por productoras, tanto profesionales como aficionados, consumidores y consumidoras y otra población que está interesada y que apuesta por el mantenimiento de la biodiversidad agraria en el país valenciano. Trabajan fundamentalmente en el tema de la conservación in situ de variedades locales y también en recuperar todo el conocimiento tradicional asociado a ellas, ¿no? Tratando siempre que en todas las acciones haya participación de la sociedad. Y, bueno, pues dentro del proyecto hay, entre otras, un par de acciones como son la grabación de un vídeo divulgativo que en breve tendréis disponible en el canal nuestro de YouTube. Pues fomentando un poco esto, la importancia y la necesidad del sostenimiento de estas variedades tradicionales y su cultivo y su consumo. Y también una serie de infografías de sensibilización que estas sí que las compartiremos con vosotros, las mandaremos por correo electrónico a todos los inscritos y las inscritas. Por no liarme tampoco mucho más, os doy ya pasos. Os presento a José Antonio Esteve. José Antonio es hijo de agricultores. Ha mamado el campo desde pequeño. Estudió ingeniería técnica agrícola y empezó en el mundo de los agroquímicos. Pero quizá, como dice él, esas raíces suyas del terreno hicieron coger el camino de la sensatez y formarse en agroecología. En la actualidad es socio del... Lo voy a leer porque... Del Centro para el Desarrollo Humano Sostenible Corazón Verde. Es una cooperativa sin ánimo de lucro que se acerca a la educación ambiental y al Desarrollo Humano Sostenible, como su propio nombre indica. Entre otras cosas, José Antonio coordina varios proyectos de huertos urbanos ecológicos. Es también asesor de finjas ecológicas. Quizá podemos decir que está contento con lo que hace y que siente que va por el buen camino. Pues nada, os dejo con José Antonio. Antes de nada, os quería pediros un par de cosillas. Si no os importa, mantener los micros cerrados, ahora durante la charla de José Antonio, más que nada para que no haya interferencias de fuera y le podamos escuchar bien. Y si no os importa, os pediríamos que os renombréis. Bueno, hay algunos que se le queda algún nombre, algún número, la identificación del móvil. Si no os importa, es fácil, arriba en la parte de la esquina superior derecha de vuestra pantallita hay tres puntitos. Si le dais, os pone renombrar, pinchéis ahí y cambiéis el nombre y ponéis vuestro nombre. Más que nada para que luego en el turno de preguntas pues no sea fácil comunicarnos y saber con quién nos estamos dirigiendo. Luego al final, en el turno de preguntas, se encargará a Laia Garó, que ayer estaba en el lado de José Antonio y está del otro lado y se encargará un poco de dinamizar todas las dudas, preguntas que puedan salir luego para José Antonio. De todas maneras, ahora durante su intervención, si queréis ir comentando o haciendo alguna consulta en el chat, no hay problema, las iremos recogiendo y luego las ponemos en común. Así que yo creo que ya te dejo a ti José Antonio que nos cuentes sobre huertos urbanos y conservación de la biodiversidad. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y bueno, vamos a hablar un poco sobre sobre lo que yo conozco y lo que estamos trabajando actualmente en los huertos en los que en los que llevo el asesoramiento técnico y un poco la dinamización. Entonces, comentaros un poco lo que estamos haciendo y toda la información que vamos recabando y un poco pues cuál hasta ahora ha sido nuestra experiencia. Entonces, bueno, voy a empezar primeramente por hablando de conceptos un poco globales, ¿no? Sobre el huerto ecológico, pues que realmente es un es algo que más que un cultivo sano de alimentos, ¿no? Realmente el huerto ecológico como herramienta a muchos niveles pues es una herramienta súper importante y súper interesante de promover. Entonces, bueno, pues así a modo de introducción pues fijaros, podemos hablar de que el huerto ecológico es una herramienta para obtener alimentos frescos y saludables de manera sencilla. Estamos hablando siempre de huertos urbanos, municipales, la gestión es municipal y yo lo que hago es una labor de asesoramiento técnico. Entonces, bueno, en esos huertos vamos a obtener alimentos, de forma sana, vamos a tener un disfrute y una relación con la naturaleza porque vamos a poder trabajar rodeado de esos frutos, flores, sabores, colores, vamos a poder realizar multitud de tareas creativas porque al fin y al cabo es un espacio en el que también se da mucho la creatividad. Poder hacer ejercicio, respirar aire limpio que ahora mismo es importantísimo, algo muy importante que la gente que viene un poco de ciudad a veces me comenta, me dice, José Antonio, desde que estoy aquí en el huerto percibo el paso de las estaciones porque vamos normalmente, estamos en la ciudad, estamos con nuestro trabajo, con nuestros quehaceres y eso de tener un trocito en el que puedes quedarte un rato trabajando tus plantas y contacto con el entorno te hace percibir las estaciones de otro modo, entonces también es interesante poder percibirlo de esta manera. Y también, claro, fomentamos el respeto hacia el medio natural, estamos trabajando con seres vivos, no solamente las plantas sino todos los que nos rodean al mundo de las plantas, con lo cual te hace impregnarte de una cierta sensibilidad hacia ese entorno vivo que te rodea. Entonces, claro, fijaros que el huerto ecológico yo también lo concibo como una herramienta súper importante para el tema de la educación ambiental, porque no solamente trabajamos el tema de conocimiento del medio sino que ahí a nivel curricular podríamos trabajar todas las asignaturas que se trabajan en la escuela. Podemos trabajar también todo lo relacionado con la salud, con alimentación sana, equilibrada, con buenos hábitos. Trabajamos también la ética y la moral inculcando valores de respeto, de solidaridad y bueno, la verdad que como herramienta para la educación ambiental es también interesantísima. Algo también interesante que yo he podido percibir en los huertos es esa integración de generaciones, el contacto de los abuelos que se llevan a los hijos, que se llevan a los nietos y al final hay esa interacción y esa relación que hace que toda la sapiencia que tienen esa gente mayor la van trasladando a sus hijos, la van trasladando a los nietos y van compartiendo ese medio. Y luego también se da el hecho de la diversidad multicultural. Yo en los huertos en los que llevo pues hay gente que ha venido a España de otros países, de Sudamérica, del norte de África, entonces se han traído con ellos su forma, su cultura y su forma de manipular los alimentos, sus comidas, sus costumbres y muchos de ellos se traen también sus alimentos para poder cultivarlos en el huerto. Entonces también es un enriquecimiento a nivel cultural de toda esa información, de todos esos alimentos que ellos habitualmente consumen de forma tradicional allí que aquí pues a lo mejor son un poquito más desconocidos y también se produce ese feedback y esa información que percibimos de ellos. Y bueno, en el huerto ecológico está claro que generamos espacios que apuestan por la sustentabilidad de nuestros recursos incluidos los de la agricultura. Estamos hablando de optimizar el agua, optimizar las semillas, optimizar esos recursos que tenemos a nuestro alrededor y hablando de semillas de variedades tradicionales pues optimizar ese recurso que son las semillas tradicionales como una herramienta también valiosísima para poder utilizar y con ese uso contribuir también a que no vaya desapareciendo. Entonces, pues como comentaba, nosotros en los huertos en los que estoy trabajando intentamos promover esa biodiversidad a base de cultivarla. Entonces, os voy a ir contando un poquito cuáles son las experiencias en los distintos huertos, lo que estamos haciendo para que también nos pueda servir de información y bueno, si en algo os puede ayudar también, pues estupendo, me alegraré mucho. Bueno, pues como os decía, nosotros trabajamos eso, vamos, trabajamos en los huertos intentando fomentar el uso de variedades locales, tenemos un, hemos creado un banco de semillas, o sea, estamos en relación con Llamour de Asís, pero por el tema de manejo pues entre los usuarios de los distintos huertos, manejamos un banco de semillas que es el que utilizamos pues para para intercambiar entre los distintos usuarios de los huertos. Con ello conseguimos el que podamos también realizar una conservación activa de las semillas. Son semillas que cada dos, tres años intentamos ir cultivando, intentamos ir seleccionando para que esa semilla también se vaya acostumbrando o se vaya adaptando a las condiciones climáticas que por desgracia están siendo tan cambiantes de forma tan rápida. Entonces con esa conservación activa vamos intentando que se produzca esa adaptación continuada de esas semillas al entorno. También organizamos catas, talleres de cocina, degustaciones, porque bueno, es que esta se me ha saltado. bueno, os comentaba, organizamos catas, talleres de cocina, degustaciones, en los que también ofrecemos a la gente que viene de fuera, que no es usuaria de los huertos, la posibilidad de degustar esas variedades tradicionales y con los talleres de cocina intentamos también un poco dar ideas sobre el uso de esas variedades y cómo cocinarlas y bueno, pues hacemos jornadas de puertas abiertas para que la gente nos conozca, vea la labor que estamos haciendo y asociada también a esa conservación activa de las semillas, pues también intentamos recopilar la cultura asociada a esas variedades locales, tal vez es lo que más difícil de poder mantener o poder conservar y con más rapidez también se está perdiendo. Yo puedo contar la anécdota de hace un año en los huertos de Gijona, pues viene un usuario nuevo a los huertos a coger una parcela y trae unas semillas de una variedad de calabaza y hablando con el usuario comentándome le pregunto de dónde venía esa variedad y entonces me comenta que pertenecía a un señor de 90 y pico años que justo había fallecido hace un año y que era un amante de las variedades tradicionales que conservaba muchísimas variedades y que había fallecido y entonces yo le pregunté ¿sabes qué ha pasado con esas semillas que ese señor conservaba? y me comentó pues las tenía en una caseta al lado de su huerta el hombre falleció los hijos ya lo han seguido con la huerta aquella caseta pues se ha ido deteriorando ha sufrido actos vandálicos y se ha perdido todas esas semillas que tenía ese señor entonces claro fijaros qué pena ¿no? qué pena primero por la pérdida la pérdida de un ser humano siempre es penoso pero la pérdida de esas semillas y la pérdida también de esa cultura o sea de todo lo que nos podría haber contado ese señor de esas semillas y de lo que cómo ellos cultivaban antaño la verdad que es una pena que en ocasiones así no poder aprovechar o no poder haber conocido en ese momento y tener esa oportunidad de recopilar todo ese saber acumulado durante tantos años y todas esas semillas también valiosas bueno pues vamos a empezar os empiezo un poco contando algo de los huertos municipales de Novelda este proyecto nació en el 2010 o sea que ya llevamos 11 años con esta iniciativa municipal el huerto consta de unas 38 parcelas en total son casi 5000 metros cuadrados de huertos y la verdad que es un huerto es un huerto referente en la provincia de Alicante y también pues la verdad que es que está muy bien porque se acondicionó desde el principio muy bien tenemos una como veis aquí en el dibujito pues una caseta con aseos para poder reunirnos cuando hace frío cuando está lloviendo allí se guardan las herramientas que como las carretinas o las pochilas pulverizadoras y materiales un poco más grueso porque cada usuario como veis tiene un arcón al lado de su parcela donde él guarda sus enseres su pequeña herramienta tenemos una zona también de estar con mesas ahora mismo aquí hay un sombraje tenemos invernaderos para poder hacer semilleros y reproducir todas esas variedades tradicionales tenemos aquí al fondo a la izquierda la zona de compostaje o sea que que yo os digo es un proyecto que ya lleva 11 años y muy bien la verdad que también muy muy contento de poder seguir participando en esta propuesta durante tanto tiempo entonces bueno pues como os decía tenemos allí las instalaciones de invernaderos podemos hacer todos esos semilleros de las variedades tradicionales que decidimos cultivar y son los propios usuarios los que se encargan de realizarlos y luego de los cuidados diarios hasta que viene la época del trasplante entonces veis al fondo a la derecha el invernadero entonces ahora al principio era de plástico ahora ya nos han puesto uno más chulo con tipo túnel con ventanas cenitales para ventilación y ya no con un policarbonato de cubierta o sea que muy bien entonces bueno esto es el aspecto general que tienen los huertos y como no pues voy a empezar hablando de las de las variedades de tomate que estamos intentando recuperar y mantener en los huertos en Novelda porque tal vez para desde mi experiencia es la variedad estrella o sea yo tengo usuarios que cuando intento convencerles de que tenemos que hacer rotaciones y que las rotaciones que ya no pueden volver a plantar tomate durante cuatro años en la misma en la misma zona pues tengo conflicto diario con ellos porque bueno me dice José Antonio yo es que en mi casa consumimos mucho tomate en verano somos están mis hijos estamos nosotros y luego aparte hacemos conserva de tomate entonces yo pues si solamente me dejas una cuarta parte del huerto para cultivar tomate yo necesito cultivar más tomate entonces bueno esa es un poco la pelea constante pero sí que es verdad que la gente en cuanto a de las hortalizas que más valora y que más interés tiene en cultivar entre una de ellas es el tomate entonces un poco por cercanía pues allí estamos intentando mantener activa esta semilla la del tomate negro de Murcia que es una variedad pues la verdad que es espectacular todas las variedades de tomate oscuras lo que son los sabores se acentúa muchísimo con respecto al resto de variedades y te da una serie de aromas y sabores muy especiales entonces también trabajamos con otras variedades que nos vienen nos vienen de la curiosamente fijaros yo trabajo sobre todo el 90% de los hortelanos son gente jubilada Novelda igual que otras poblaciones de la zona igual que Elda fueron poblados en su día con gente que vino de la zona de Albacete la zona de La Mancha entonces es curioso como ahora los hortelanos sobre todo los jubilados intentan recuperar esas variedades de su zona y claro pues hablan con familia que tienen allí en su tierra o en su pueblo y entonces se traen esas variedades para acá y quieren cultivarlas y yo digo adelante vamos a probar a ver qué tal si se adaptan realmente a esta a esta climatología que no es exactamente la climatología de la zona manchega pero bueno pues ellos se traen sus tomates mollares como ellos llaman pues este que tenéis aquí arriba es un poquito más negro pero están los rojos están los rosados aquí tenemos el tomate verde entonces intentan capturar esas semillas de esas variedades que ellos se acuerdan de cuando ya jóvenes antes de que de que se viniesen a vivir a Novelda antes de abandonar su tierra muchos de ellos la abandonaron incluso siendo bastante jóvenes entonces intentan recuperar ese intentan recuperar esas variedades yo creo que intentando rememorar esos sabores de la infancia y esas esas texturas y esos recuerdos que van asociados a a estas hortalizas entonces bueno pues ahí estamos también con esa labor de de intentar ver qué tal funcionen esas variedades son variedades normalmente tomates en calibre muy grande entonces aquí realmente conseguimos hacer una buena cosecha hasta el tercer cuarto ramillete como mucho luego viene el calor que aquí el calor es húmedo y ya estas plantas se debilitan muchísimo y ya suelen tener problemas de cuajado y a partir del tercer cuarto ramillete ya no dan más producción a ellos pues lo que les interesa o lo que quieren de estas variedades es poder cultivarlas poder seguir saboreándolas y aunque se obtiene menos producción para ellos es importante el poder cultivarlas también pues como os he comentado intentamos trabajar con alguna variedad que nos provee llavos de así como el tomate de penjar de la crehueta o el tomate cerezada de mousse a ver que tal se adaptan en nuestra zona y bueno la experiencia va siendo muy interesante nos hemos dado cuenta que con los tomates tipo cherry como el cerezada de mousse son los tomates que tal vez porque están más cercanos a las variedades silvestres tienen mejor capacidad de adaptación a los cambios que está habiendo su resistencia al calor su resistencia por ejemplo al basate que es un ácaro específico del tomate y que llevamos unos años en los que los veranos es complicadísimo el poder controlarlo sin embargo pues como os decía los tomates cherry y como el cerezada de mousse tienen más capacidad de poder hacer frente a esas adversidades atmosféricas y ser más resistentes al ataque de plagas bueno también tenemos colaboración con otras asociaciones de conservación de semillas de otras zonas este tomate es de la zona de Salamanca y bueno los tomates de color a mí siempre me han me han atraído muchísimo y lo empezamos a cultivarlo se ha adaptado muy bien produce muchísimo y luego pues es un tomate que en cuanto a capacidad de conservación son de los que yo he encontrado con más capacidad para poder conservarlo una vez recolectado conservarlo en casa y poder consumirlo hasta enero febrero del año siguiente al que se recolectó por ejemplo este que sería un tomate de colgar más de esta zona sin embargo nosotros tenemos más problemas es un tomate que es más propenso como veis aquí en la foto al rajado y su conservación en casa no es tan larga como el que os comentaba tal vez también porque el tomate de colgar cerrúo también al ser un tomate pequeño no tan pequeño como el cherry pero va en esa línea como decía su capacidad también de resistencia es mucho mayor este es otro que nos proveyó el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias también lo estamos probando y bueno como decía no tenemos la misma calidad de fruto para luego para su conservación posterior como os he comentado luego pues este es el tomate de pera que es típico también de esta zona no es el tomate de pera para conserva es el tomate de pera de ensalada veis que tiene el lomo verde este es típico de toda la zona del sur alicantino y es un tomate muy valorado para ensalada en el verano y la verdad que también estamos también en colaboración con la Universidad Miguel Hernández que llevan dos líneas de mejora del tomate mucha miel y el tomate de pera entonces también estamos en colaboración con ellos para hacemos ellos nos proveen de planta nosotros hacemos el cultivo y un poco vamos luego intercambiando los resultados y obteniendo un feedback veis este tomate de pera moruno también es un tomate que nos proveyó la Universidad Miguel Hernández bueno también al ser como decía los tomates que tiran hacia negros su sabor es espectacular la verdad que en cuanto a aromas y sabores son tomates que merece la pena mantener y luego aquí os pongo este que es el tomate carabaseta cuando en su día montamos los huertos y recurrimos al banco de semillas del de Libia pues me llamó la atención de que este tomate es un tomate que estaba la semilla había sido recolectada en la zona de Novelda y lo habían catalogado como tomate carabaseta entonces fue un tomate que empezamos a cultivar como veis aquí el tomate independientemente de la época en la que se cultive o sea me refiero tanto el tomate de temprano como el tomate tardío todos tienen tendencia al rajado como veis aquí con lo cual era un tomate que sí que tiene poca agua lo veis tiene mucha carne pero era un tomate que yo decía la verdad que comparado por ejemplo con un mucha miel que no tiene tanto rajado y el mucha miel también tiene una textura y un aspecto muy parecido digo la verdad que no no le veía yo no le encontraba pues una característica para que pues un tomate que tradicionalmente se hubiese cultivado en novella y curiosamente a los 4 o 5 años dando una charla sobre variedades tradicionales en ecualtea pues presenté esta diapositiva comenté lo mismo que estoy comentando a vosotros y una chica que había entre el público pues me comentó que su familia toda la vida había cultivado este tomate y este tomate se utilizaba para secar era el que ellos utilizaban para tomate en seco entonces bueno pues ya entendí fijaros lo importante que es el poder recuperar toda esa información que yo desconocía y que es importante conocer para poder en valor y poder aprovechar todas las características que tienen las variedades entonces bueno tomate carabaseta pues ya desde entonces es un tomate que ya pues sí que le encuentro una característica propia que la diferencia del resto y sí que es cierto que por su textura por su tipo de carne es un tomate muy bueno para poder secar y fijaros lo que comentaba con el tomate carabaseta me pasó con este tomate el tomate de tres cantos este tomate es un tomate típico de la zona de Elche es un tomate que a toda la gente mayor de Elche se acuerda de ese tomate yo estuve haciendo intentando recuperar esa semilla y no lo conseguía entonces la encontré en en el banco de semillas de Libia entonces pues nada pues llega la época de plantar los tomates en febrero hago mi semillero y una vez que salen los tomates de tres cantos pues me aparecen tomates con forma de pera y tomates pequeños y claro yo la gente me había comentado como era el tomate de tres cantos se llama de tres cantos porque como veis aquí tiene tres cascos muy bien definidos y yo pues no entendía cómo podía ser pensé en un principio que la semilla pues se podía haber mezclado con otras variedades sí que también noté que aparte de que tenía una forma perada pues la planta no desarrolló adecuadamente no iba bien cuando vino enseguida un poquito el calor la planta se paró se estropeó bueno con el tiempo hablando con la gente delche pues me enteró de que esta semilla esta variedad de tomate es una variedad de tomate de invierno se hacía el semillero en julio se trasplantaba en agosto y era un tomate que empezaba a producir en exterior en el mes de noviembre y diciembre entonces era un tomate muy valioso porque aguantaba mucho mejor el frío y era un tomate muy apreciado porque bueno invierno siempre en aquella época era bienvenido el poder tener un fruto que no fuese cultivado en invernadero y que pudiese madurar en las condiciones de poca luminosidad y de frío que tenemos en noviembre y diciembre o sea que esta es una variedad que estamos intentando recuperar todavía no tenemos suerte porque la planta la semilla que al final conseguimos de un agricultor viene con mucha virosis y no da problemas para poder sacar producción y estamos intentando a ver si podemos ir mejorando e ir eliminando esa virosis o por lo menos reduciendo su virulencia para poder hacer una planta que sea interesante y que produzca perdonadme pero tengo el ratón un poco loco y a veces pulso y se va dos veces bueno con esto en los huertos de novelda pues también las semillas que hemos ido recogiendo de variedades tradicionales sobre todo al principio bebimos de llabor de así y del ibia bueno pues esta melona también allí muy apreciada porque la gente de novelda conocía también esta variedad y quieren seguir cultivándola este es un calabacín rastrero es de color blanco crece igual que la calabaza bueno realmente es una calabaza pero bueno que no es el crecimiento típico del calabacín que solamente tiene un tallo entonces este calabacín también es típico es tradicional en la zona de novelda y lo que es espectacular es la producción que tiene también es un calabacín que si no te da tiempo a consumirlos todos en tierno pues lo dejas y al final tienes calabazas que para poder cocinar pues también son muy interesantes el melón blanco de Pedralba este también fue una adquisición de Lla Bordasí nosotros aquí tenemos un melón parecido a este que es el melón tendral que sí que es conocido en esta zona al fin y al cabo tanto este blanco como el que yo os comento el tendral son melones de colgar son los melones que tradicionalmente se colgaban en las despensas de las vigas de madera y aguantaban hasta navidad bueno estas son variedades una variedad de Mallorca el pimiento blanco de Mallorca que es el que ellos consumen habitualmente en fresco y que incluso te dan de acompañamiento cuando pides un arroz y bueno pues también muy interesante una variedad de piel muy fina y para para consumo fresco también es tiene unas cualidades muy interesantes pasamos ahora los huertos de Gijona los huertos fijaros que en Novelda solamente hemos podido localizar una variedad que sea que sea de allí que era el tomate carabaceta tal vez porque Novelda es una es una zona que bueno desde un tiempo para acá con el tema de la industria del mármol pues se abandonó muchísimo la agricultura y se centró en esa industria y luego también pues la agricultura que queda es agricultura de viña de almendro y de olivo entonces lo que son las hortalizas no se ha conservado de forma tradicional hasta nuestros días y no se se ha perdido bastante bastante información en Gijona curiosamente sí que se conservan todavía muchas variedades interesantes porque aunque yo pensaba que Gijona también eran zona de almendros olivos y cultivos de secano pero por lo que me comentan los hortelanos de los huertos Gijona tenía una huerta muy productiva y una huerta con hortalizas que eran muy valoradas en los mercados de alrededor entonces bueno pues fijaros comenzamos con un tomate tienen un tomate típico de Gijona que es el tomate mollar pues como el que hemos visto anteriormente son tomates de gran tamaño y el fina con mucha molla y este tomate por ejemplo sí que es un tomate que en Gijona es capaz de estar dando producción fijaros esta foto está hecha de tomates que se han recolectado hace menos de un mes fijaros todavía el tamaño y la calidad del tomate y es un tomate que empieza a producir en junio y está dando tomates pues hasta que viene el frío y la mata se conserva muy bien y no tienen problema de cuajado como esas variedades que os comentaba de tomates tipo mollar pero más de la zona de Castilla de Castilla-La Mancha luego tienen una calabaza que es la calabaza aguamiel que es la que ellos utilizan para hacer el calabasate cuando hacen arrope y mezclarlo con el calabasate entonces también es una variedad de calabaza que ellos conocen y que ellos valoran igual que el tomate tenemos la judía de la manteca la judía de la manteca también es una variedad que se conoce como tal por toda la zona sur de la provincia de Alicante pero ellos en concreto tienen una semilla que es un pelín distinta yo en el tema de judía de la manteca he visto semillas de color negro semillas marrón oscuro y marrón claro entonces ellos tienen la semilla marrón claro y bueno la verdad que como toda la judía de la manteca es una judía que para consumo en verde es muy apreciada tiene muy poco hilo y la carne es muy tierna y muy agradable al paladar entonces también digo que ellos lo valoran y de hecho lo que estamos lo que os estoy enseñando son variedades que ellos desde un primer momento están cultivando siguen cultivando y son ellos los que tienen el interés en seguir conservando esas semillas aquí tenemos la patata urgenta yo fijaros siendo ingeniero técnico agrícola conocía las patatas porque en mi zona habitualmente se cosechan como la la pues ahora mismo la se me ha ido pero bueno este tipo de patata no lo conocía entonces ellos yo pensaba que era una patata tradicional luego investigando resulta que es una patata que viene de Francia y y es una patata que tradicionalmente se ha cultivado en en Gijona me comentan los hortelanos que esta patata en la época en la que la huerta de Gijona producía mucha hortaliza para alrededor era una patata que se valoraba muchísimo en los mercados y cuando iban los los agricultores de Gijona a los mercados salcó y a concentaina la primera patata que se vendía era esta es una patata entre rosada y blanca no 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 está muy definido el color no es una de siree que es más rosada y el tamaño es un poquito inferior es una patata bastante lisa es más con una carne mucho más prieta entonces es una patata que para el tema de guisos tienes la tranquilidad de que no se te va a deshacer tiene una textura un poquito más apretada que las demás y el sabor también es un sabor mucho más intenso entonces bueno pues a través de un hortelano que no está en los huertos pero que también tiene una labor muy interesante de recuperación de variedades tradicionales pudimos conseguir semilla que él conservaba y desde hace dos años estamos cultivándola en los huertos e intentando que que no desaparezca esa planta y bueno pues ya os digo que Gijona como 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 tierra para poder cultivar patatas es espectacular las cosechas que sacan o sea yo sabía de producciones en la Vega Baja que ya son altas pero cuando vi las producciones que ellos sacaban en en sus propios bancales pues la verdad que que te dejan te dejan impactado el tomate bueno el pimiento cuernet es un pimiento cuerno de cabra pero en este caso después de verde vira amarillo y al final pasa a rojo es el que ellos utilizan para luego colgar y una vez seco utilizan para hacer la pericana hay mucha tradición de pericana que es coger ese pimiento seco mezclarlo con aceite le ponen un poquito de pimiento picante y bacalao y lo envasan y luego lo van consumiendo durante todo el año pues este pimiento es muy valorado para para hacer para hacer pericana luego variedades tradicionales de la vega baja del segura pues estas que veis aquí son de los huertos urbanos de Benejuzar entonces variedades como el alficoz que es una variedad que tradicionalmente se ha cultivado mucho en esas zonas las habas en concreto esta variedad que es la haba de 40 días que es una haba temprana en elche también es muy conocida y es una variedad es una variedad tipo mucha miel lo que pasa que yo creo que con la selección que han ido haciendo los agricultores seleccionando las habas más tempranas han conseguido pues poder sacar una haba tipo variedad mucha miel que la plantas a mediados de agosto y para la pilarica ya tiene frutos y ya puedes estar comiendo frutos entonces también como haba temprana para poder salir incluso al mercado con un haba y poder conseguir un buen precio pues se sigue cultivando y se sigue apreciando la calabaza de asar que también esta es típica de toda la Vega Baja yo de lo que yo conozco pues del sur de Alicante de la zona de Murcia el tomate de pera como os he comentado muy típico de la de la Vega Baja yo tengo una imagen asociada a mi infancia mi padre cuando venía de trabajar de la tierra en la época de tomates se sentaba en el patio a cenar en su mesa pequeñita porque mi padre cenaba sus horas no esperaba a los demás y entonces se cogía un trozo de pan tostado con aceite un tomate de pera partido en cuatro con su sal y un poquito de companaje y con eso cenaba entonces para mí es un tomate muy asociado muy asociado a la infancia este es el melón tendral que os comentaba que es un melón también de colgar veis que tiene una piel muy gruesa muy dura con lo cual es resistente a la conservación la zanahoria morada que es la zanahoria que era típica de esta zona antes de que viniese la del color naranja y que la gente sigue apreciando porque es mucho para mí es mucho más aromática que la anaranjada y la gente sigue sigue valorando esta esta variedad bueno como veis aquí pues hacemos seguimos cultivando variedades que creemos que pueden ser interesantes para las he utilizado muchas de ellas para las catas para conocer la aceptación que tiene la gente del público en general sobre estas variedades son variedades esta verde cebra pues de la zona de Salamanca tomates centenares de la zona de Valencia entonces la vamos incluyendo este es un tomate de la zona de Almería de la Sierra de la Traviesa y la vamos introduciendo a ver que tal la aceptación cerezada de Muz entonces aprovechamos las catas para que la gente nos haga una valoración a todos los niveles de todas las características del tomate y con eso pues ir sacando también información para ver si realmente muchas de estas variedades pueden ser interesantes para su cultivo en grandes explotaciones por ejemplo el cerezada de Muz es un tomate que en las catas siempre está por encima del resto de tomates en cuanto a valoración el tomate de referencia para nosotros es el tomate mucha miel que es el que la gente a lo que conoce todo el mundo y que valoran también por sus cualidades organolécticas y el glicereza de Muz siempre está por encima en valoración global con respecto al mucha miel tomate de la zona de Castellón este es un mucha miel de la zona de Edenia es menos acostillado que el mucha miel por ejemplo que se cultiva aquí en la zona de Elche ¿lo veis? ahí podéis ver la diferencia es un poquito un tomate un poquito más liso un tomate de pera que os comentaba antes esta es un poquito lo que se les pasa para que hagan una valoración del tomate en cuanto a forma color tamaño aroma gusto la dureza de la carne la de la piel la textura de la carne el retrogusto el sabor y la valoración global un poco para conseguir esa información siempre también ponemos ponemos de referencia un tomate comercial pues por ejemplo los hortelanos de Novelda a muchos de ellos les gusta variedades tipo rollesta o ahora hay una es que hay veces que la cabeza se me olvidan las cosas bueno pues hay una variedad comercial que también la gente aprecia mucho un tomate liso mediano de tamaño mediano y también lo ponemos en la valoración sin dar primero la información de qué variedad es para que la gente nos lo valore entonces bueno pues normalmente los tomates los tomates comerciales siempre se quedan con una valoración de 5 o 6 en valoración global y la gran mayoría de tomates se quedan por encima de 6 o 7 o sea que que todavía las variedades tradicionales la gente cuando las prueba sigue sin saberlo sabe que o sea se da cuenta de que son variedades que tienen un sabor muy diferente a las variedades comerciales entonces bueno esto es una foto de las catas que solemos hacer en los huertos en Novelda nuevamente solemos catar entre 9 y 10 variedades distintas también ponemos en exposición otro tipo de variedades que estamos cultivando y que nos metemos dentro de la cata tanto de tomate como berenjena pimientos etcétera y bueno este es momento de la cata también lo importante es eso el poder hacer jornada de puertas abiertas y que la gente nos dé su opinión y eso de poder ver gente mayor gente de mediana edad ver niños es una maravilla poder verlo el huerto así lleno de de hortalizas y lleno de gente entonces bueno jornadas también de convivencia que es importantísimo no descuidar la gente cuando la convocas para para hacer cualquier actividad conjunta si es trabajar en el huerto pues a lo mejor te vienen la mitad pero si las convocas para hacer una comida pues no falta nadie entonces ya no se hemos dado cuenta de que si cualquier tarea comunitaria en los huertos al final acaba con un almuerzo o acaba con una comida se apunta a todo el mundo a trabajar y luego a comer y nada yo que no quería terminar esta exposición también sin hablaros de la labor que realizamos también en cuanto a poner en valor las plantas silvestres sobre todo las plantas silvestres comestibles y las aromáticas y las que mejoran la biodiversidad en nuestro huerto y mejoran también la fauna auxiliar entonces bueno las collejas es una planta que mucha gente conoce que aquí prácticamente estaba desapareciendo entonces la estamos volviendo a cultivar en los huertos y la gente me empieza otra vez a conocerla y cuando la prueba se da cuenta de que también es una planta silvestre pero que tiene unas cualidades gustativas muy interesantes para la cocina entonces un revuelto de huevos con collejas son sabores distintos porque las variedades silvestres nos aportan sabores que no tienen las variedades cultivadas entonces también es interesante poner en valor este tipo de plantas las camas rojas típicas de la Vega Baja o sea yo he nacido comiendo camas rojas cuando llegaba la época del invierno los servidos que hacía mi madre con las camas rojas las acelgas silvestres y los lo que llaman allí sarrajones que es una variedad de un sonchus y bueno pues son variedades que se siguen dando de forma silvestre en las huertas y la gente sigue recolectando y sigue consumiendo esta es la flor que también a nivel de atraer fauna auxiliar al huerto es muy interesante la olisones o linsones o lixó también es una planta que se consume en ensalada en esta zona en invierno antes de que florezca cuando las hojas están tiernas que aún no amarguían mucho pues también se suelen utilizar en ensalada mezcladas con el con el tomate el último tomate que queda del verano o incluso tomate en conserva cuando ya empiezan a aparecer las alcachofas se trocean nuestras alcachofas y eso se alinea con ajo picado con limón aceite y sal y os puedo garantizar que también que es una experiencia que no se puede contar eso hay que hay que vivirlo para para la riqueza de sabores que nos aporta esta planta en la ensalada la escarchada también es una planta que habitualmente aquí se conoce y también se consume no de forma habitual pero mucha gente que he conocido la conocía y la consumía en las ensaladas y y luego pues también la verdolaga como planta que crece también junto a nuestras hortalizas y que también se pueden aprovechar sus tallos tiernos para para introducirlo dentro de la ensalada la variedad de silvestre nos aportan como digo una serie de sustancias que que las variedades cultivadas pues no no las tienen o en esas cantidades y la verdad que cuanto más diversifiquemos nuestra nuestra dieta pues eso va a repercutir en un beneficio para nuestra salud a nivel global y bueno pues ya muchas gracias a vosotros también quería darle las gracias a todas las mujeres rurales hoy es el día internacional de la mujer rural y en concreto también estar escuchando allá arriba darle las gracias a mi madre porque mi madre ha sido una agricultora toda su vida creció siendo agricultora y murió siendo agricultora y aparte de ser agricultora también sacó adelante a la familia hacía de más de casa hacía de cuidadora de personas mayores y yo ahora lo pienso y no sé de dónde sacaba las horas y las fuerzas para poder hacer todo lo que hacía y llegar a donde llegaba así que bueno gracias a todas esas mujeres que han existido y que siguen existiendo y siguen siguen en la lucha por la conservación de ese mundo rural vivo así que gracias a todos también muchas gracias a ti José Antonio más que más que interesante tu charla yo la verdad es que además me has tocado ahí de reconocer que me has tocado la fibra con el revuelto de collejas y la pericana porque son dos cosas que aprecio mucho y que cato muy poco solo cuando voy a a ver unos amigos a la sierra de Córdoba o bajo al COI a la masilla de otro amigo y la verdad es que ahí me has tocado me has tocado la fibra pues también de lo que se trata ¿no? un poco de porque no sé si te pasa a ti pero a mí conforme voy cumpliendo años esos recuerdos de la infancia cada vez se hacen más patentes más frescos y la necesidad también de volver a mis raíces en cuanto a sabores en cuanto a texturas y guisos y todo eso es algo que me atrae muchísimo Muy bien pues ahora nos acompaña Laia que estuvo ayer con nosotros del otro lado en el chat no hay de momento ninguna pregunta no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a José Antonio aportar algo si queréis podéis levantar la mano no sabéis si sabéis todos cómo funciona pero si le dais abajo al icono de participantes os desplegará a la derecha bueno pues el listado de todos los participantes ahí os buscáis y dentro de las opciones podéis levantar la mano y bueno pues Laia se encargará de ir dándoos paso y para que que hagáis vuestra vuestra consulta o vuestra aportación ahora ya si queréis cuando os demos la palabra podéis abrir el micro cámara sin problema para que podamos interaccionar libremente Mientras la gente se anima yo sí que tengo una duda nosotros en Conecta Natura también estamos dinamizando juntamente con Pancara un huerto municipal en Vila Real y bueno también tenemos un pequeño un pequeño banco que bueno es una pequeña nevera o sea no mucho más pero sí que nos gustaría incentivar la la colaboración de de la gente los usuarios y las usuarias del huerto para para poder hacer una gestión más colectiva de las semillas entonces te quería preguntar no sé primero si tienes algún consejo para que la gente se anime a probar las variedades tradicionales y después cómo os organizáis vosotras allí si tenéis alguna manera colectiva de hacer el plantel o si lo repartís a todo el mundo bueno nosotros lo que sí que es importante para poder crear un vínculo entre las semillas y los hortelanos yo me he dado cuenta de que el vínculo está en que esas variedades se integren dentro de los hábitos alimentarios de esas personas cuando se establece más vínculo entre las variedades y los hortelanos por lo que os comentaba ellos ahora me traen variedades de los pueblos de su infancia y aunque no sean muy productivas aunque incluso tengan más problemas para poder cultivar porque está claro que son plantas que no están adaptadas a esta climatología necesitan un clima más seco que necesitan un poquito más de frío al principio y sin embargo siguen cultivándolo año tras año porque hay un vínculo emocional entre esas variedades y esa persona entonces yo por ejemplo para esas variedades no tengo ningún problema en poder ir reproduciéndolas todos los años porque cuando a la hora de de hacer las labores de siembra y los cuidados no hay ningún problema para que todo el mundo participe con variedades extrañas o sea extrañas variedades que ellos no conocen pues que vienen del banco de llabor de así o vienen de de otros sitios no se establece ese vínculo inicial y la gente lo cultiva una vez por la curiosidad y luego el que puedan continuar cultivándola por modo propio es más difícil porque si no le ven nada especial a esa variedad pues dejan de cultivarla entonces hombre yo sí que intento inculcarles lo importante que es que aunque no tengas un vínculo especial con ellas el poder seguir cultivándola para que mantener activa esa semilla o sea que lo seguimos haciendo pero que cuando no cuesta trabajo es cuando hay un vínculo emocional entre esas variedades y las personas las labores que hacemos siempre son comunitarias o sea hacemos el semillero juntos importante que después del trabajo haya un almuerzo o sea que hay una recompensa a nivel de comer porque así los tienes a todos allí y entonces hacemos las labores de siembra de mantenimiento para mantenimiento no hay problema porque suele haber siempre una persona encargada en esto sí que es importante mi consejo es que la persona que se va a encargar por ejemplo de regar los semilleros que sea siempre la misma ya le coge el el truquillo a cuando necesita regarse la planta y siempre salen mejor los semilleros cuando es una sola entonces se van turnando cada año siempre de forma voluntaria y siempre hay gente que quiere colaborar y a la hora de los trasplantes pues lo mismo nos reunimos y ya pues se va haciendo el reparto en función también de primero la gente lo que quiere plantar el tipo de variedades y luego sí que sí que es cierto que yo les insisto en que todos tienen que colaborar en esa en esa labor de mantenimiento de esas variedades y aunque sea una variedad que no te no te gusta mucho o que no no le ves tú la gracia pues al final se dan cuenta de lo importante que es mantener esa conservación viva y lo hacen los huertos urbanos es es una herramienta muy interesante para manejar muchas variedades sobre todo las que no tienen problemas de polinización cruzada y que no necesitan demasiado distancia entre entre unas variedades y otras entonces por ejemplo el tomate por eso es tan agradecido porque tú en una en una fila de 24 tomateras colocas cuatro de una variedad tradicional junto con tomate mucha miel y no vas a tener problema de cruce los pimientos sí que llevamos un poquito más cuidado y variedades por ejemplo eso como las calabazas o el maíz pues yo intento llegar a un acuerdo consensuado y todos los años decidimos qué variedad vamos a sembrar y la sembramos todas juntas o sea me refiero todos sembramos la misma variedad de calabaza o la misma variedad de maíz para para seguir manteniendo esa variedad pero para hacer cosas juntos ya digo mete la comida por el medio un buen almuerzo y bueno muchas gracias José Antonio a mí particularmente me ha encantado tu charla de verdad me alegro ahora Victoria de Sevilla que que te ha levantado la mano si si quieres si quieres puedes silenciarte silenciarte ¿ahora? ahora ahora te oyes sí y voy a poner también bueno no sé cómo se hace lo del vídeo porque me da a mí me gusta que vamos que yo creo que es mejor si no sé cómo se hace para poner el vídeo bueno da igual lo tienes fácil Victoria si quieres abajo en la esquina inferior izquierda tienes que tener dos iconos uno para el micrófono ahí perfecto ahora no me veo yo pero bueno da igual que que muchas gracias por tu charla que me ha gustado mucho también como la de ayer de la ya y incidiendo un poco lo que dijiste al principio sobre el tema de lo importante también es que no se pierda el conocimiento ¿no? ya no solamente en relación con la semilla y con el manejo de la semilla sino yo creo que se puede ampliar un poco a todo al manejo de la tierra al observación del medio del tiempo la maquinaria yo que sé que por ejemplo hoy día ya no sabemos cómo manejar las bestias y los aperos y todo eso ¿no? yo creo que hacemos un poco de hincapié muchas veces en eso que realmente eso es un patrimonio que es muy 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 valioso y deberíamos de ponerlo más en valor porque es que a ver yo por ejemplo yo me manejo todo el día con el ordenador yo he perdido ya la costumbre de escribir a mano pero de hecho la semana que viene tengo que hacer un examen y es algo yo que sé es que nunca sabemos cuándo nos va a venir bien ese conocimiento porque ahora tenemos tecnología y podemos consultar en internet esto lo otro no sé que no sé cuánto pero al final o sea relajarnos tanto con la tecnología y no relacionarnos con gente o bueno o simplemente no tener contacto con gente que lo ha experimentado de primera mano pues yo creo que ahí se pierde mucho en el camino y es una pena total si yo fíjate a mí lo que más me cuesta de llevar en mi trabajo en los huertos es la pérdida de personas porque estamos hablando de gente mayor gente jubilada entonces de repente están y de repente no están y eso la verdad que es muy difícil de encajar porque al final son muchos años con ellos es que prácticamente te conviertes en parte de la familia porque la labor yo a veces y es verdad lo digo y lo siento así mi labor es de asesoramiento pero sobre todo es de acompañamiento en los huertos porque la gente jubilada necesita atención necesita que se les escuche y poner en valor lo que ellos tienen que comunicar y toda esa toda esa toda esa información de la que tú hablas todo ese saber de antaño y necesitan contarlo y necesitan sentirse protagonistas de que ellos también son capaces de aportar cosas que aunque no entiendan de ordenadores ni de móviles pero tienen también un saber y unos valores que es interesante entonces yo digo que para mí la labor más importante en los huertos es la labor de acompañamiento poder escucharlo poder hablar poder tener conversaciones y asociado con eso de que pasan los años y de repente te va faltando gente que al final te das cuenta que aprecian mucho pues este año me he propuesto sacar tiempo lo sacaré lo sacaré porque lo tengo ya clarísimo y sentarme con ellos y poner la grabadora en marcha y que me hablen de su infancia que me hablen de lo que hacían cuando eran un pequeño de lo que hacían sus padres de lo que hacían sus abuelos no solamente de las semillas sino de la vida cotidiana para eso por lo que tú dices para poner en valor también toda esa esa forma de vida y todos esos detalles que ahora mismo con tanta tecnología pues pues también se nos escapa yo que sé mucho ánimo para eso porque yo creo que es muy necesario sí además también bueno es que yo lo voy a hacer porque también me encanta escucharlos me encanta y bueno escucharlos y aparte pues ya te digo la cara yo por ejemplo cuando tú decías lo de esa cultura asociada con el manejo de los caballos y las mulas para arar la tierra y todo eso yo me acuerdo de una conversación con un hortelano de Roberto de Gijona que ya no está y me hablaba de que en las fincas grandes en Gijona estaba la figura del observador y yo le preguntaba a Pepe pero esa persona dice no esa persona no trabajaba la tierra esa persona se sentaba en el margen y únicamente se dedicaba a ver el tiempo digo de verdad dice sí sí y él decía a ver o sea él decía las labores que había que hacer en la tierra en cada momento cuando había que plantar cuando había que recolectar cuando había que arar dice y es que lo sería rajatabla dice él estaba sentado y de repente decía venga parar de sembrar que mañana seguimos que ahora el tiempo se va a estropear pero si mira si hacen sol y tal que no que no que paremos y paraba a mitad de tarde y la gente les hacía caso el dueño de la fica se fiaba de ese señor paraban y al día siguiente continuaban o sea que fijar yo en Jerez que yo vengo de padres agricultores y yo en la Vega Baja eso no lo había conocido nunca y en Gijona me decía que era muy habitual personas muy vinculadas y con una cierta sensibilidad a la climatología y que eran capaces de poder decir cuál era el mejor momento para hacer las labores de la tierra José Antonio por aquí por el chat te preguntan si bueno Xavier Gómez que si si queréis podéis encender el micro y hacer la pregunta si no bueno si no la leo básicamente te pregunta si si todos los usuarios usuarias del huerto son jubilados y por cuánto tiempo les ceden las parcelas yo tengo como decía al principio más o menos un 90% de los usuarios son jubilados y varones no tengo jubiladas en el huerto luego ya sí que tengo gente de mediana edad tanto mujeres y hombres la población sudamericana es curiosísimo porque ellos colaboran todos en el huerto la familia completa el matrimonio y los hijos en las familias autóctonas de aquí no sucede eso con esa claridad y luego el tema de la renovación pues depende por ejemplo hay huertos en los que la renovación es cada dos años yo estoy intentando que cambiar esa normativa y ya lo he conseguido en algunos y que la renovación sean cada cuatro años porque al final la renovación es un trámite burocrático que al fin y al cabo es papeleo que no tiene sentido los hortelanos cuando empiezan a cultivar el huerto lo viven como suyo y el primer año están aterrizando el segundo año que le cogen el tranquillo se dan cuenta de que al año siguiente a lo mejor ya no tienen la parcela y eso les desmotiva mucho entonces ellos saber que durante cuatro años que prácticamente una rotación van a estar cultivando y que todas las mejoras que hacen en el huerto van a repercutir en él que les crea menos ansiedad y menos frustración que la renovación cada dos años entonces en esos casos ya que hemos conseguido los cuatro años de renovación lo que sí que hacemos es que durante los seis primeros meses se está a prueba o sea que en el momento en el que detectemos que la parcela no está bien cuidada se abandona o no se cultiva de forma adecuada no hace falta ningún abrir ningún expediente ni nada para poder quitarles la parcela a esa persona y así también nos garantizamos de que cuando una persona empieza va a estar durante cuatro años cultivando y manteniendo condiciones esa parcela Genial y hay más preguntas Coro de la red Canaria de Semillas que primero te agradece mucho la charla y dice que ha sido muy interesante e inspiradora pregunta si en el huerto solo trabajáis con variedades locales o también tenéis plantel comercial y lo enlazo ya con la siguiente pregunta porque ya que es cortita José también de Bee Garden bueno te dice muchas gracias José Antonio y pregunta si habéis tenido problemas con la polinización ya que dice que creo que puede pasar más dentro del núcleo urbano con bloques altos y tal que hay casos de problemas de polinización bueno con respecto a la primera pregunta he cultivado variedades comerciales hay personas que que bueno las variedades tradicionales están bien pero tienen el chip ese de lo que les interesa es la producción y aunque lo cultiven en ecológico pues la obsesión por conseguir kilos 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 aunque luego ellos se dan cuenta de que el sabor no es el mismo pero bueno gente que les cuesta un poco cambiar el chip o sea pero bueno aceptamos perfectamente las variedades comerciales las variedades híbridas sí que hay algo interesante porque claro ellos se dan cuenta de que cuando una variedad les gusta claro acostumbrados a las variedades tradicionales ellos quieren guardar esa semilla y muchos de ellos la guardan y no me dicen nada y luego se siembran ellos el año siguiente y luego me dicen José Antonio que es que estos tomates que planté el año pasado pues que ahora mira tienen un aspecto raro ya no me salen igual que el año pasado y lo que variedad es dice pues esta que compré allí en la cooperativa es una variedad comercial es un híbrido entonces eso tú no te puedes guardar la semilla para el año siguiente entonces ya empiezan un poco a darse cuenta de que no es tanto chollo el hecho de utilizar las variedades comerciales porque luego ya esa semilla no la puedes guardar y ya tienes que estar siempre comprando la planta entonces poquito a poco eso también va cambiando pero bueno yo si quieren cultivar variedades comerciales sin ningún problema siempre que sea de forma ecológica pues adelante y con respecto a la segunda pregunta nosotros en los huertos siempre tenemos setos alrededor de los huertos siempre tenemos mucha biodiversidad vegetal y en el momento que instalas plantas y aparecen flores en el huerto no se sabe por qué bueno sí que se sabe pero me refiero de forma milagrosa o brarte de magia aparecen los insectos o sea mis huertos la población más grande es Elda luego viene Novelda Elda no sé si tendrá 70 o 80 mil habitantes pero están en el extrarradio de las ciudades entonces no tengo problemas para que puedan atraer insectos yo me acuerdo de la primera experiencia que pusimos en marcha un huerto urbano en Alicante en pleno casco urbano rodeado de edificios porque era un patio interior de una comunidad de vecinos y yo veía los edificios alrededor y decía veremos a ver aquí si aparecen insectos pues cuando pusimos en marcha el huerto aparecieron las abejas aparecieron las crisopas aparecieron las mariquitas y yo decía esto es un milagro porque es que además en medio de dos avenidas de dos arterias principales de Alicante con muchísimo tráfico y decía ¿cómo habrán venido aquí estos estos benditos insectos? o sea sí sí aparecen bueno muchas gracias os animo a participar ya sabéis que podéis levantar la mano virtualmente y participar si queréis compartir dudas o vuestra opinión o lo que queráis aquí Fernando Constantina de Sevilla dice muy interesante el comentario de que las familias sudamericanas vayan vaya la familia junta educando a la projime es importante atraer a los jóvenes y mujeres ¿tienes participación de jóvenes? ¿o es más la personas adultas que traen a sus hijos más pequeños? jóvenes son los menos no o sea no es no es la norma sí que es verdad que de unos años para acá cada vez más pero ya os digo básicamente son personas jubiladas y y y familias familias de origen magrebí o sudamericanas que la cultura la cultura agrícola creo que la tienen más cercana a sus raíces y se implican las familias y lo viven de otra forma que los que los autóctonos como que todavía esa esa conexión con la tierra no la han perdido tanto como nosotros que ya estamos en un país tecnológicamente mucho más avanzado y estamos rodeados de más de más tecnología y ya hemos perdido un poco ese ese vínculo con la tierra ellos todavía lo conservan y yo me llama mucho la atención también la forma en la que la cultivan es distinta es distinta a ellos no le hable de de producciones no le hable de rentabilizar y es que yo tengo no no háblales de son los que también más variedad incorporan en las rotaciones también porque se traen muchas variedades y mucho tipo de hortalizas que que habitualmente cultivan allí yo estoy encantado porque a mí me encanta entonces claro yo les pregunto y esto qué y entonces ya y me cuentan y para qué lo utilizan y las recetas que hacen con todo eso y para mí eso me parece también un enriquecimiento a nivel personal que que yo creo que cuando cuando me jubile ya no me paguen por esto creo que lo voy a seguir haciendo gratis que bien tengo otra pregunta yo voy a Dani párame si quieres pero mientras que siga habiendo preguntas y tú estás ahí también adelante no ahora que has comentado esto de que claro cada cada una de las variedades va muy ligada a a una forma de cocinarlas o sea a una cultura culinaria también y gastronómica entonces os habéis planteado o habéis hecho alguna vez algún taller de cocina relacionado con con las variedades tradicionales o con sí sí lo hacemos hacemos talleres hacemos talleres y todavía no hemos hecho o sea quiero bueno he propuesto varias veces lo pasa que todavía no he conseguido que que me lo acepten el el poder hacer jornada de puertas abiertas y que las familias se impliquen en hacer unos visos tradicionales porque ahí por ejemplo las familias sudamericanas participarían encantadísimas y aportarían muchísima diversidad a a esas recetas la familia de origen en Magrebí también y yo es que soy enamorado de la cocina de todos los sitios enamorado en general de la cocina y y entonces aprovechamos aprovechamos para poner también dar ideas de ese tipo de cómo cómo cultivar esas variedades tradicionales y y por ejemplo ahora también estamos mucho haciendo hincapié en el tema de enfocando también técnicas de de fabricación de conservas de una forma más más sana bueno más sana de una forma también distinta porque la gente sabe hacer conserva de tomate sabe hacer pisto entonces yo por ejemplo ahora llevo un año en el que intento darles talleres sobre elaboración de fermentados y como una una forma también de de poder aprovechar esos excedentes de de la cosecha poder guardarlos y y luego mejorar también nuestra nutrición mejorar nuestra microbiota taller de germinados también impartimos de encurtidos o sea un poco también para darles herramientas que habitualmente ellos no conocen para poder manejar ese tipo de y descubrir también sabores nuevos y texturas y formas de conservación también sanas y beneficiosas para la salud pero lo de hacer así una cata a nivel jornada de puertas abiertas con con cocina de todos los países eso es eso es una ilusión que tengo pero bueno pusimos en marcha una una cata de variedades de variedades de tomate y empezamos a introducir en la cata también pues degustación de encurtidos degustación de fermentados de germinados de patés vegetales un poco para para ir también aportando un más 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 información vino la covid y nos echó por tierra la iniciativa pero cuando ya podamos hacer otra vez jornada de esa multitud binaria la ponemos en marcha fijo fijo genial además la idea por ejemplo para este año estaba prevista hacer la en la jornada por ejemplo hacer jornadas monotemáticas y de exposición de variedades y también de comidas relacionadas con esa hortaliza entonces este año la idea por ejemplo de Gijona era hacer la jornada de la calabaza en el que hacer una exposición de las variedades tradicionales y poder elaborar guisos con la calabaza y que la gente pudiese degustarlos bueno al año que viene a ver si suerte ya lo podemos poner en marcha a ver a ver muy bien fíjate que curioso lo de la calabaza es que a veces los pequeños detalles para mí el tema de ilusionar a la gente en el mantenimiento de las variedades pasa incluso muchas veces por pequeños detalles yo les hablo de la importancia de mantener esas variedades de toda esa información genética que se contiene de todo el saber que hay acumulado o sea al final los conciencios a base de darle la tabarra porque son muy constantes en eso pero fíjate el detalle el año pasado el año sí el año pasado bueno sí el año pasado me llevé unas mi hija cuando era pequeña le compré un sobrecito de calabaza gigante esta que aparece en las películas norteamericanas como que hacen los concursos y tal bueno me quedaban unas cuantas semillas y el año pasado a un usuario de los huertos de Hispana le digo digo mira tengo esta semilla de calabaza gigante vamos a ponerlas por aquí por algún rincón digo porque las tengo ahí en casa y me da la pena que se estropeen total que sacamos una calabaza no sé a lo mejor vendría 40-50 kilos y les impactó muchísimo la calabaza y estaba todo el mundo fíjate la calabaza lo grande lo no sé qué luego esa calabaza a nivel a nivel de textura de sabor y todo yo lo veo insulsa o sea es una calabaza pensada pues para hacer kilos pero ya está porque tiene mucha agua no tiene sabor no aguanta bien la conservación pero ellos con el tema del tamaño se ilusionaron y de repente les digo oye y todo esto cuando se lo propuse digo ¿por qué no hacemos el año que viene una jornada de puertas abiertas y lo dedicamos a la calabaza oye pues sí pues tal no sé qué digo pero claro nos vamos a utilizar digo vamos a hacer calabazas así de estas grandes para que la gente le impacte sí 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 digo pero vamos a cultivar otras calabazas o yo me pongo en contacto con el resto de huertos cultivamos varias variedades y hacemos una exposición y sí sí porque fíjate mi padre y entonces en ese momento por el por el pequeño detalle ese de la calabaza gigante y hacer tal empiezan ellos ya a ilusionarse y entonces ya empiezan a contarte pues sí porque mira fulanico con la calabaza hace esto hace lo y a partir de ahí ya les ilusionas y aparece la magia esa de que se implican se implican en algo o sea que yo lo digo por el tema de la comida yo creo que nos enganchan a todos cuando se trata de comer ahí hay por el estómago nos pillan pronto no sé si quedan hay algún comentario por ahí por el chat bueno jose de bigarden que te agradece la respuesta y nos invita a participar a una charla sobre apicultura y huertos urbanos que ha dejado el link por aquí y también bueno anima a bueno a prohibir los agroquímicos en las ciudades y a la vegetación espontánea para todo el tema de las abejas que también es un tema interesante y ya está pues no sé no sé si hay alguna pregunta más si no tenemos si os parece nos ha llegado os comentaba que una de las acciones del del proyecto era hacer un vídeo divulgativo sobre la importancia del de la conservación de las variedades locales ¿no? y de y de la puesta en valor de su consumo nos ha llegado ya el teaser tenemos como un pequeño avance del del vídeo entonces si queréis antes del cierre si no hay ninguna pregunta o ninguna aportación más si queréis os lo puedo poner y tenéis aunque estará el vídeo completo en el canal tenéis la primicia del el adelanto del del vídeo no sé si hay alguna pregunta más alguien que quiera comentar algo no de momento no pues si queréis voy a ver si soy capaz estoy por aquí bueno os comento voy a silenciar mi mi micro vale para que se oiga mejor y no haya interferencias en caso de que no se se oiga me me comentéis yo antes de la prueba iba bien vale des de los modelos sostenibles se ha comprovat que la diversidad de l'agrosistema es un element de estabilidad en concret hay una diversidad que es la diversidad agrária que depende de los agricultores y des de esa diversidad les llavors son es un de los elementos más potentes que el agricultor puede utilizar para incrementar la diversidad del sistema les varietats tradicionals están más adaptadas al clima y al modelo local de manera que necesiten menos insumos que las varietats comerciales por lo tanto las varietats tradicionals contribuyen a incrementar la diversidad y la estabilidad y la sostenibilidad de sistemas productivos agrarios pero si tú encuentras la vinculación a la tierra no sé es la emoción que te puede dar no sé yo me continúa emocionando me voy a como una fava brota no sé o como eres capaz de distinguir una bleda de la planta que está al costat y lleves la bleda lleves la otra planta y dices la brota y dices la brota de la bleda entendre el producto no como una mercancía para guanyar diners sino como una cosa viva y que se producirá y que se producirá en un entorno vivo para vivir es fundamental es decir yo cuando adquisco un alimento es fundamental que entengamos que en función de como estoy haciendo de que no se producirá y que no se producirá en la casa y que no se producirá y que no se producirá en ese alimento nuestros productos se valora. Se valora porque tiene un conocimiento, que es lo que noten en general los consumidores, el conocimiento de dónde ven el producto que se menge. Ellos sí saben dónde venen los productos que se menge. Yo creo que sí, que si la gente coneguera cómo se trabaja la tierra, lo que costa de hacer las cosas, lo que costa, también valorarían más lo que se menge, también, supongo. Bueno, supongo que se ha oído, se ha visto bien, nadie me ha comentado nada. Pues nada, ese es el avance del vídeo que os comentaba, que se ha preparado con una de las acciones del proyecto, Cultiva Biodiversidad Consume Ecológica Agroecológica, y que en breve podéis visualizarlo al completo en el canal de YouTube de SEAE. Si no hay ninguna pregunta más, creo que lo podemos dejar por hoy. Muchísimas gracias, José Antonio, un placer, un gustazo escucharte. Y nada, el resto os invito a la última charla de mañana, en este caso Cultivo de Frutales y Biodiversidad también, con PAOS, y será la última de esta serie de tres webinarios en torno a la biodiversidad. Bueno, gracias a todos y a todos. Un placer. Igualmente. Gracias a todos. Hasta la vista. Adiós. 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 Chao.